El reloj de arena estaba al alcance de cualquiera. Y yo solo pensaba una cosa. En papá. Asesinado. Retornado. Y resucitado. Desde que regresó, papá nunca olvidó lo que hizo por Quan Chi. Pensé que con el reloj de arena podía repararlo todo. Y así es. Papá no morirá en esa masacre. Jamás será un retornado. Pero resulta que lo que me dijo mi instinto desde el comienzo de todo esto es que era verdad. Papá y mamá se conocieron cuando él estaba en tratamiento. Si él no sufre, no se conocerán. Yo jamás naceré. ¿Y sabes qué? No me parece mal. No solo protejo a papá, sino a todos aquellos por los que él arriesgará su vida. Es lo que él haría si fuera yo. Es lo que hace un Briggs. Sé que nunca escucharás esto, pero... Adiós, papá. Te amo. Adiós, papá. Adiós. Gracias por ver el video.